Bueno pues nos encontramos en donde se encuentran los pobladores de Accesihuacán dándole el último adiós al comandante de policía municipal quien habría perdido la vida en funciones Una bala perdida fue la que habría cobrado la vida de este comandante uniformado actual y la corporación de policía municipal del municipio de Accesihuacán perteneciente al estado de Puebla Pobladores y familiares despiden al funcionario público del municipio Al final de la despedida pudimos observar que también fueron apoyados por unidades de Suma las cuales también abrieron antes de la primera instancia de su uniformado en el momento de este lamentable accidente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!